Luego de que circulara en redes sociales un video de un asalto a un camión en Miravalle, el fiscal general anunció que aumentarán los operativos policiales. Vamos ya a trabajar también en un operativo más intenso, una estrategia más clara con la colaboración de ellos en dar seguridad en el transporte público. Es muy importante la participación de los transportistas, su colaboración y en este caso junto con las policías municipales también. Este tipo de violencia es la que afecta al ciudadano de manera directa e insisto, habrá una respuesta muy contundente para este tipo de hechos. Para Reporte Jalisco, Carlos Arroyo.